En vivo nos vamos a trasladar inmediatamente hasta el Ministerio del Ambiente, darles a conocer de que junto al Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas, nos referimos al Cernán, por el Estado, condenaron y rechazaron el atentado ocurrido contra la vivienda de Jessica Samahain, la jefa de la Reserva Comunal Tuntunayn e integrante del pueblo indígena AwaJum. El hecho ocurrió en el distrito de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, luego de realizarse una operación de interdicción contra la minería ilegal. Las autoridades coordinan ya las medidas de protección y seguridad correspondientes. Además solicitan una rápida investigación para identificar a los responsables. A través de un comunicado ratificaron su compromiso con la protección de su personal y la conservación de las áreas naturales protegidas.